y que realmente creen que llevan parte de razón. Gracias José, gracias Fernando, en directo desde las calles de Sevilla. Vamos hasta Jaén para hablarles de lo ocurrido en Pozo Alcón. Permanece bajo custodia judicial en un centro hospitalario de Úbeda un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer de 63 años. Cuando la han encontrado llevaba ya dos semanas muerta. Vamos a conocer la última hora desde Jaén con Jesús Albarrazin. Buenas tardes. Buenas tardes Modesto. Efectivamente hay que corregir un dato porque todos estaban comentando que la mujer tenía 63 años y en realidad tiene 52. Esta mujer que era encontrada el sábado pasado en el domicilio del presunto autor de los hechos. Un varón de 44 años, vecino también de este municipio de la provincia de Jaén y que era el principal testigo de esta autoría en cuanto al asesinato de esta mujer que llevaba 12 años en el domicilio del hombre y que era encontrada por el padre y el hermano. Del presunto autor de los hechos, un hombre que como tú dices está interno en un hospital psiquiátrico de Úbeda y está siendo tratado por esta situación que de momento le culpabiliza. Tal y como hemos podido saber esta mañana, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local nos han asegurado que todas las pruebas van encaminadas a que efectivamente se está realizando tal y como te decía a que todas las pruebas van encaminadas a que efectivamente este hombre era el autor de los hechos. De momento no hay versión oficial ni del ayuntamiento ni tampoco de la Guardia Civil que están a la espera de que se esclarezca todo lo ocurrido, aunque esta mañana, eso sí, hemos hablado con algunos vecinos de este municipio, de la provincia de Jaén. Vaya mazazo para su pueblo precisamente el fallecimiento, el asesinato presunto por parte de una persona, una vecina. Ah, pues sí, nos enteramos el otro día y la verdad que sí, fue un pago un poco grande. ¿Cómo le ha impactado a la noticia que se supo el sábado por la tarde? Pues mal porque eso no se hace. Luego el muchacho está mal de la cabeza también y ella no estaba tampoco muy bien. ¿Conocía usted al presunto homicida? Sí, sí que lo conocía. Y a la muchacha también la conocía. El muchacho no estaba bien y no se tiene nada que decir. ¿Usted la conocía? Sí, y a él también, y a la familia, pero que no tiene nada que decir, ¿sabes? Porque no estaba bien el muchacho y se lo ha hecho contra de su... Desde el Ayuntamiento de Pozo Alcón y también por parte de la Guardia Civil, que además es el organismo que está llevando a cabo la investigación por este suceso trágico en el municipio jienense, todavía no se ha querido aclarar de forma oficial lo sucedido y se llevará a cabo la declaración en los próximos días. ¿Usted conoce al principal sospechoso también? Sí, ese también muy conocido. No sabes que no estaba bien él. El muchacho no estaba muy bien. Y ella, pues ya esto es la criatura que la hace. Él estaba en un psiquiátrico, pues claro. De esta rueda, sí. Sí, mira, pues entonces es normal. Yo supe, claro que se sorprende la familia y todo, pues de ver dónde no estaba la muchacha. Sí tiene problemas hace ya tiempo ese muchacho, hace ya tiempo. Tiene muchos problemas de la cabeza. Yo la he visto muchas veces fuera de noche, de sobra de la noche, cuando iba al cortijo, en la calle. Siempre en la calle. Casi todas las noches fumando sus cigarros en la esquina de la piscina. Y luego llegaban hombres con la moto y tal. Pero yo pasaba de largo con mi coche. Vamos a Granada para atender ahora. Llamada que nos llega hasta nuestro 902. Una familia con problemas que se pone en contacto con nosotros. Gracias. Gracias.